. 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 El que estaba hablando en doble sentido era Jorge, sinceramente. No, pero yo no dije así aparte. No, porque la mina está diciendo, vos dijiste, sinceramente ya vienen por el dinero o algo así. Ya vienen por el dinero. Exactamente, no dijo otra cosa. Es que van a repartir por billete cada uno. Nos sorprendimos, nos sorprendimos porque sinceramente nosotros vimos cómo hicieron para hablar. No, es cierto, así como dijo la gente. Nunca dijo un momento, ahí vienen los necesitados. Ella dijo, vienen a malos porque se les va a entregar dinero. Así lo dijo usted. No, yo lo dije también. Yo solo digo lo que escuchamos a muchachas, pero siempre, disculpen entonces, metí la pata allí. Siempre es otra fruta. No, pero decime lo que tienes algo contra mí. Si tienes algo contra mí, decímelo yo una vez. No, decímelo yo una vez si tienes algo contra mí. No, es que la mina tiene algo contra mí, que lo diga de una vez ahorita. Hablarlo, mina, porque yo solo vine a acompañar a Michael, no es porque la ganes contra mí. Pero, ¿qué te estoy diciendo? Entonces, ¿por qué estás diciendo que desde que entré que solo paquete? No dijo así. No dijo así. No dijo así. Ella no dijo así. Lo dio entendido. Es que lo da entendido, aunque no digas así. Lo que pasa. Cuando entró en el otro cano. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Viste, Eva? Los gestos que hacen. Están despreciando mi trabajo, mierda. No lo molestes porque está malo del brazo, pobrecito. Un toro lo pago tirando. Ayer se agarró con un toro. Ayer se agarró con un toro. Se agarró con un toro. Se agarró porque se va a poner más fío y le agotan a echar la culpa. Estaban haciendo competencia y a ver quién ganaba él, pero le terminó ganando el toro. Pues dice que ellos lo van tocando porque dice que le va a salir más fío y le van tocando el brazo. Pero le va a poner más fío y no le hagan nada. Se me va a subir el azúcar, te estoy diciéndole que ya no le hagan nada. Ahí se te va a dar cuatrocientos cálidos. Sí, lo voy a curar con él. No tengo fío. Pero bueno que 100 baras cada uno, somos cuatro la Evelyn. A mí no me echan un cuento. Pues no le estamos dando nada. No, pues sigan que digan que no me echan un cuento. Si no me van a meter a ver que ellos a mí también no. No, porque mira, la mina dijo que son cien cada uno. Si son cien cada uno, yo recibo mis cien quetzales. Ah, están dando. Yo no les había entendido. Pues ya van a ir por la gasolina. Pues sí, porque están diciendo que están dando cien quetzales. Yo no sé. Ahí sí que hay que que se arregle si va a rolar o no va a rolar. El jumbo va. El jumbo ya no, ya lo tomamos. El jumbo ya lo tomamos. Ay mira que va a hacer Michael. Yo no, yo no. Pero si va a pagarle. Entonces. Yo lo que digo es que no. De que digo. La Mirna dijo que iba a tener un un subinformante. Michael uno también. Y no. ¿Dónde está? Exacto. Ahí a la Mirna. Ayer lo íbamos a hacer. Sí. Pero como no. Se vino el agua. Y nosotros estuvimos llamándoles a ustedes. No. ¿Qué lo que hiciste? Sí, se vino el agua. Mañana. Sí. Ajá. Es cierto. Según escuché yo que habían dicho que se habían ido para la playa y por eso no contestaban. Ayer lo traíamos. Es cierto. Eso sí es cierto. O sea que venía el extranjero. Ustedes andaban por la playa. Nunca dijimos. Simplemente hay quien tiene trabajo y tiene que hacer. Nunca dijimos de extranjero. Hablen bien. Porque después salen. O sea que Michael no trabaja. No trabaja. No trabaja. No trabaja en la bananera. No va a perder su tiempo. No va a perder su tiempo. Alá. Michael vino a perder su tiempo. Está diciendo. No. No va a venir. Ayer vino a perder su tiempo. Por culpa mía. ¿Por qué? Porque no. Ayer nos cayó el agua aquí. Así que eso no es mentira. Y le dije que lo íbamos a hacer en la tarde. Pero. Te mandé un mensaje. Vamos a hacer el video. No con Michael. Porque yo el número Michael. Si lo tengo. Pero no lo quiero escribir a él. Porque. Ya ni hablo de la calle. Pero si. Y vos apena. Jajaja. No sea así Brenda. Miren pues. Yo aquí veo una cosa. Yo aquí sinceramente veo una cosa. Yo aquí sinceramente veo una cosa. Que la miran más pajera que los presidentes. Y en tu cara te lo digo. Así huevos. Todos somos mentirosos. ¿Sabes por qué? Porque ahora dice. Ahora dice que. Ayer tuvo como. Y dice que le habían hueviado su teléfono. ¿Entonces qué? ¿No te hueviaron el teléfono? La paja. Le hueviaron el teléfono dice. Y allí tenían las huevas. ¿No creas que yo no tengo contactos ahí? No hijo. ¿Qué te pasa mijo? No a mi hijo. 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 Cree en la paja. Cree en la paja. Cree en la paja. Si su teléfono se lo hueviaron. Y ahora el de Cristian. Si el de Cristian se lo lleva. ¿Pero qué te pasa amigo? Conmigo lo dejas. Conmigo lo dejas. A ver. Pero ahorita no lo dejas. Mira pues. Mira pues. Y hasta te he mandado mensajes. Ay. Córgele. Vamos a hacer el video o no. Ay. Hasta mañana. Si porque ayer se comunicó conmigo. Del teléfono de Cristian. No puedo decir al patón. Mira perdí otra vez. Tío. Sí. En el teléfono de Cristian. A mí también me llamó en el teléfono. Y allá hay mensajes donde ella me manda preguntando la hora de trabajo. Qué hora nos vamos a presentar. Estoy cubriendo la mierda. Así como ustedes se cubren. No me cubriendo la verdad. Porque ella me mandó mensajes del número de su marido. No estoy diciendo mentiras. Otra cosa es que la niñera dijera mentiras. Pero no. No estoy diciendo mentiras. La verdad. Pues sí. Muchachos. Yo les quiero hacer una pregunta. Y a ustedes no les da vergüenza alegar con uno de mujer. Ay. Te tomo así son todos. Eso es verdad. Pues a mí no me da vergüenza. Yo estoy alegando. Yo estoy alegando con ninguno. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No. Lo que pasa es que agarramos. Lo que pasa es que mira pues. A mí me cae. A mí me cae más la hipocresía. Así fuera paz. La hipocresía a mí me cae más. Porque mira pues. Michael. Fuera de cómo se llama. De tu espalda. Habla mal de ti. Enfrente. Nada. Que te dice algo. Vos lo mismo. Hablas mal de Michael. Pero enfrente. Pero ahora bien. Yo. Si vos me decís algo. Yo te respondo. ¿En dónde he hablado yo mal de Michael? Es que a eso voy. A eso voy. Exactamente. Aparte que yo ando trabajando con vos. Ah mira Michael. No. Ni con las patojas. Escucha pues. No te enojes. Y nada. Con usted. A ver si ha hablado mal de mí. Pero. Y nada. Mira pues. Te estoy diciendo. Escucha pues. Vos lo dice. Escucha pues. Mira siempre. Inhala. Exacto. Final. Mira pues. Michael ahorita vino tranquilo. Todo como la manza paloma. Y todo. Pero ya. Mira. Dice una cosa. Si o no mucha. Si. Estoy hablando de si o no. 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 Ya aquí viene. Con la manzita paloma. Pues miren. Ahí que. Pero ya fuera de aquí. Mira. Empieza a hablar mal de ti. Entonces. Es lo que me cae mal. Verdad. Ahora la mina es lo mismo. Entonces. Yo jamás he hablado mal de la mina. Como usted. Porque Jorge lo está diciendo. Jorge. Oíste. Es que yo. Para que le voy a andar diciendo. Muchachos. Michael hablan mal de vos. Yo no sé por qué. Jorge anda diciendo cosas. Anda diciendo cosas que yo. Ni la he mencionado. Andas a la par mía. Andas a la par mía. Que dijo. Va. Ahorita voy a agarrarme los 400. Que sale. Ya que la mina dice. Que se lleva blusa. Que tiene pistos. Así fue lo que dijo. Así lo dijo. Si o no. Ya vieron. Ya vieron. No. Pero por eso. Igual sos vos también. Vos me estás diciendo. Vos me estás diciendo. Vos me estás diciendo. Pero vos me estás diciendo. Que solo paja. Vaya vez. No sé si vos andas hablando. Mal de mí. Ahora a quien se le va a subir la azúcar. No lo wa. Siempre se inova. Porque en cualquier cosita. Por dios. Le anda dando que. Ya le dio. Ya le dio. Ya le da derrame de lobo. Porque mirá. Para qué me voy a enlojar. La mina cuando llegamos, ella me dijo a mi, que solo pasa, que estás a trabajar, que no sé qué me pones. Que Michael por fuera de cámara ha hablado, que ha dicho cosas, y yo de Michael ni nos acordamos de ahí, yo ni me acuerdo de Michael. Dale los 400 que sale y que estamos esperando, entonces nos vamos a esperar. Ya que dice, ya que dice, ya que dice, como me vaya a darme los 200 que sale Michael y nos vamos a ver. Puede estar a Jorge. ¿Para qué tanto alegre? No, porque eso es con él, no con vos. No, pero no, que estás diciendo que se van a repartir el dinero. Si no sé yo que van a hacer ustedes. Y no vos lo dijiste pues. ¿Qué van a hacer a uno los ampos para...? 400 que sale para uno, mira. Sí, porque... ¿Para uno es uno? Para la milpa de Michael. Se está tirando negro. Todo le está acá. Ahí se deja, ahí sí se deja. Sí, ahí, y con una mujer por arriba, sal. Con una mujer, pero no le dijiste nada porque cuando te dijo así, ni a ellos le decís nada. No, no le dije nada. Pues sí, no les decís nada y con una mujer porque tú sabes que una mujer no es igual que un hombre. Ah, la madre. Te dicen miedoso, mira. No, pues sí, porque él a un hombre no le levanta la voz, pero con una mujer sí. Bueno, chévere que un hombre sea así con una mujer. Y con hombres contra hombres. Enseñale tu brazo, hombre, gente. Tal vez así tienes compasión. ¿Quién me saco yo con mi brazo? No, la madre. Te están dando ruidos a los negros para venir, la madre. ¿Quién me saco yo con tus brazos? Tal vez a vos te gusta. No, la madre. Ahorita estás con negro, la verdad. ¿Ahora estás conmigo? ¿Verdad? No, la madre. ¿Verdad? ¿Señale? ¿Escénale que ayer te peleaste con un duro? Ayer te peleaste con un duro ¿Señale para todo? Ayer a esa güera. ¿Escénale? ¿Escénale? Ya están discutiendo con ellos también. Entonces, ¿tenemos Michael? Contalo porque tú estás avisado que... ¿Escénalo bien, miento? ¿Verdad? ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ahí están también.